El doctor Daniel Pose es el nuevo presidente de la Corte. Los plazos para el recambio de autoridades vencían a fin de mes. Esperemos que la gestión, que no es una gestión mía, es la gestión del cuerpo, y yo solamente soy un representante formal del cuerpo, sea así, efectivamente, exitoso. La tarea no será sencilla, hay muchos temas por resolver. Uno de los más urgentes es cubrir las bajantes en la justicia de paz. Hace falta que los jueces de paz, que son el primer contacto con la gente, el primer eslabón, sobre todo para la gente pobre, la gente del interior, que llega a la justicia, y hay un amor enorme en el sentido de que hay muchos juzgados de paz, creo que son 15, que están vacantes. Y la verdad que me parece que sería muy bueno que el gobernador atienda el reclamo, que es un reclamo colectivo de toda la comunidad jurídica, y que sobre todo los habitantes del interior, y nombre rápido los... En este caso, él tiene que nombrar los jueces de paz, y nosotros le prestamos acuerdo. El flamante presidente sostuvo que sumará a todos los sectores necesarios para realizar cambios en la justicia de paz. No solo es una necesidad para el Poder Judicial, sentenció, sino principalmente una cuestión urgente para la sociedad. Con el Ministro Fiscal podemos trabajar en conjunto en muchísimas cosas. El tema de los juzgados de paz es de competencia exclusiva nuestra, del Poder Judicial, digamos, ¿no? El Poder Judicial, entendido tal como, digamos, focalizado en la Corte y los jueces. El Ministro Fiscal tiene un área de competencia específica, que son los fiscales, y hoy, aún hoy, la defensa, el Ministerio Público de la Defensa, que supongo que se creará próximamente y lo descomprimirá. A pesar de estar ya casi a fin de año, la Corte tiene muchas situaciones que resolver, cuestión que planteará una poblada y agitada agenda para el cuerpo.